Gracias por el compromiso, un año más, Miguel. Toda la comunidad salteña, que sabemos que es tan importante en Punta Alta, homenajeando otra vez al general, a don Miguel. Es un hombre joven que dejó el cuerpo, único general caído en combate, y que fue tan importante en la lucha libertadora. Paró, la verdad que siempre le reconocen que paró toda la invasión del norte con su garra gaucha, la de quienes los acompañaban. La garra de ellos fue la que pudo parar la inteligencia y la formación militar que tenían los grandes comandantes españoles que mandaban a penetrar el territorio por el norte. Así que, ¿cómo no lo vamos a homenajear una vez más? Así que, bueno, muchas gracias por mantener viva esta memoria. Gracias. Bueno, estamos en esta fecha gloriosa, la fecha en que nuestra máxima figura salteña pasó a la inmortalidad. Acompañando y acompañados por el señor Intendente y autoridades de la Municipalidad, para nosotros es un orgullo. Lamentablemente, la situación no nos ha permitido hacer un acto formal, pero esperamos que el año que viene, cuando festejemos el Bicentenario, ya hagamos algo realmente bueno, bien organizado y demás. Así que a ustedes, la presencia de ustedes, muchas gracias. Los únicos medios que veo por acá, muchas gracias. Así que yo, antes que eso, quiero decir que el centro sigue trabajando duro. Estos últimos días, desde que se habilitaron los albañiles, estamos trabajando duro. Y el próximo, los invito a que nos ayuden, el 4 de julio vamos a hacer empanada. Así que los que nos quieran colaborar con nosotros, puedan hacerlo comprándonos alguna cenita. Y quiero ver si puedo terminar con este poema de don Jaime Dávalos. Sobre tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte, cóndor que acecha desde su alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte, el godo artero, cual tantas otras. Pero no de día, vendrá en la noche lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herida, huyendo, desangrándote en la oscura senda del chamical. No quiero ver, sino aquí ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce, la figura con que tu gloria triunfa ante la muerte.